... Maxis 35, dama, mesa número 19 Maxis 35, dama, mesa número 19 Categoría suben y tres Miriam de Corrientes Mesa tres, Piaz Cardinal Tres, cuáles son los cuatro Noche, Rín, Ascuada, Pusso Mesa once, Mena, Ducet Maxis 35, cuarto de final Mesa 17 Sato Maximiliano, Casal, Octavio Los árbitros, Bermúdez Mesa ocho, Zalacho Bayona Buen día ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien Bien Me está jodiendo la presión Otra vez Va para el otro lado 35, dama, número 12 Tragapani, Bruno Mauricio, último llamado 16 Damas Maxi 60 Elisa de Córdoba Mesa número 22 Categoría 23 Juega en el carro Mesa 2 Cargobarino Cabamoto Título Cargobarino Mesa 2 Cargobarino ¿A qué era jugar? Juega ahora Le ganamos un 3-0 Y tengo que jugar contra Mesa número 14 Roldán Sassot Mesa 14 Roldán Sassot Es árbitro Kurevich Mesa 14 Maxi 35 Es árbitro Fabricio Damas mayores Cargobarino Chave Bervich Firo Desalta Coca Gabriela ¡Nadio! 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 Gracias. 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 Gracias.